Código 7 Código 7 ¿Cómo dice Jairo Gutiérrez? ¡Con fuerza! Regresarás, el amor volverá, y es que si algún día piensas en mí, ya no estaré aquí, yo sé que muy pronto tú regresarás, el amor volverá, y es que si algún día piensas en mí, ya no estaré aquí. ¡Fuerza! ¡Baila no David! ¡Eso! Y juntos, seguimos avanzando. ¡Código 7! Y recuerda, quídate en casa. Sacaste de mi vida, todas las amarguras y todo mi dolor, échase a volar toda la fantasía que había en mi corazón. Te llevo siempre adentro, está mi pensamiento, te llevo a donde voy, tú eres lo que tengo, tú eres lo que quiero, amor, amor, amor. ¡Como hicimos juntos! ¡Te doy mi corazón! 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 ¡Te doy mi vida! Cambiaste mi dolor por alegría Escucha Siéntelo Código 7 Con sabor vigente Sonando Código 7 Todo fue un cuento de mil y una noche Todo un poema de amor y ternura No se envidiaba hasta el mar que jugaba A esconderse ya en las dunas Tanto valero por las noches de luna Era un andar por arenas doradas Era dos almas de amor empapadas Quiere quedarse jamás Sin pensar ¿Dónde estás ahora, mujer? Que te entoné Tu risa mañanera Sigue despertándome Si algo me dijeras Me olvido, no lo creen Mi razón diría Mientes, mientes, mientes ¿Qué cosa es? Eres con quien No lo digo yo Es la gente Código 7 Y recuerda Nos quedamos en casa Tú Y yo Y quédate en casa, eh Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo